Súbeme la radio Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro muy quieto esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en veras Y si tú cantas no bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio ¡Súbeme! 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 ¡Súbeme la radio! ¡Súbeme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.